Saludos a Llanodríbora, Piedra Grande y Limoncillo, La Conchita y Huichicata, Santa María siempre viva. El Carrizal y Progreso, San Isidro y Cobradía, Inicuena y Joquilita, San José y Tlapanalteahui, ¡ay qué hermoso municipio! Santa Cruz en Sontepec. Hoy nos encontramos en Santa María, siempre viva, en Sontepec, Sola de Vega, Oaxaca, el 4 y 25 de diciembre del 2022. Celebrando el nacimiento del niño Dios, en este video le presentaremos cómo se lleva a cabo las costumbres de esta comunidad. Gracias al mayordomo Noel Bolaños y familia por preferirnos. Somos Producciones VIP de Sola de Vega, Oaxaca. Hace muchos, muchos años Dios mandó al ángel Gabriel para visitar a María para darle un mensaje. María, pronto darás a luz a un hijo y lo llamarás Jesús. Será hijo del Altísimo y reinará para siempre. El ángel también se presentó en sueños a José, prometido de María, para explicarle que el bebé que llevaba dentro era el hijo de Dios. Y así fue como María y José decidieron casarse y encaminarse hacia Belén. Iban de camino a Belén para dar a lucha a su bebé, pero llegaron tan tarde que no encontraron alojamientos. Un buen señor les prestó su establo para que pasaran la noche. Y fue allí, un 25 de diciembre, donde nació el niño Jesús. María colocó a su bebé sobre un pesebre, el lugar donde se ponía la comida de los animales. Entonces, en lo alto del cielo, comenzó a brillar una gran estrella, justo sobre el lugar donde estaba el niño Jesús. Muy lejos de allí, tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguieron la estela de la estrella que anunciaba el nacimiento del Hijo de Dios. Los reyes emprendieron viaje hasta aquel lugar, y cuando llegaron, regalaron al niño Jesús oro, incienso y mirra. Por ello, hoy en día, cada 25 de diciembre, seguimos celebrando el nacimiento del niño Jesús, y ese día es conocido como Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 que Dios bendiga a Leóncio Jainado y a Clara López y a sus familias en esta día especial pedimos por doña Juana Sánchez que es desabuela del mayordomo como ustedes saben y que hoy cumple un mes que Dios le permitió empezar una nueva vida en su presencia dale Señor el descanso eterno y grito para ella que descanse y pase queremos pedir también por otros hermanos que están viviendo esta nueva vida en la presencia de Dios Gregorio Sánchez López Felicito Sánchez Medina Gerónimo Sánchez López Silberio Ruiz Claudio Merino y Bartola López también a ellos dale Señor el descanso y grite para ellos que descanse en paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hermanos y hermanas les deseo que la gracia y la paz que nos ha traído Jesús que esté con todos ustedes nos sabemos tan amados de Dios que no podemos menos que pedir perdón por las cosas que hemos hecho y que no reflejan que correspondamos a alguien que nos ha metado y damos de perdón por las cosas que hemos hecho sufrir a otras personas que nos han hecho sufrir a nosotros también para poderlas corregir porque nos merecemos siempre algo mucho mejor díganos juntos yo confieso ante que nos ha tenido todo poderoso ser hermanos y pecados de pensamiento palabra poder y silencio por mi culpa 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 la verdad samaria thank you for a tu hermanos siempre que nos ha tenido como laność que nos ha tenido que no erve que not nos ha entrado en piedad piedad de nosotros Señor ten piedad piedad de nosotros Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. El Señor Dios que es todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida de nosotros. Amén. Amén. El rey dijo como la prometa Natán, ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cero mientras que ya que le decía en una tienda de campaña? Natán lo respondió, anda ya, es todo lo que te dice el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella mujer abrió el Señor a Natán y le dijo Ve y viene mi Cierro David, que el Señor le manda a decir eso ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa? ¿Para que yo habita en ella? Yo te saqué de los apiscos y de el darte a las ovejas Para que puedas el rey de mi propio Israel Yo estaré contigo en todo lo que enfrentas Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra Le asignaré un lugar de mi propio Israel Lo plantaré allí para que habite en su supertierra Y mirar tranquilo a sus enemigos y a mí los mirarán Como lo ha venido a decir Desde los tiempos, ella establecí cuestes para gobernar a mi propio Israel Y a ti David, te haré descansar de todos tus enemigos Además, yo, el Señor, te hago también que te daré una dinastía Y cuando tus días se hayan influido y descanses para siempre con tus padres En el que seré a tu hijo, sangre de tu sangre Y consolidaré su reino Yo seré para tu padre, yo seré para tu hijo Tu casa y tu reino Pero me serán malas filias de mí Y tu trono será, espalde eternamente Palabra de Dios Nosotros vamos a ser Proclamare sin cesar La misericordia del Señor Proclamare sin cesar La misericordia del Señor Proclamare sin cesar la misericordia del Señor Daré a conocer que su felicidad es eterna Pues el Señor ha sido mi amor Pues el Señor ha sido mi amor Pues el Señor ha sido mi amor Es para mí siempre Mi libertad es más firme que los cielos Proclamare sin cesar la misericordia del Señor Proclamare sin cesar la misericordia del Señor Él me podrá decir Tú eres mi padre El Dios que me protege y que me salva Yo jamás le retiraré mi amor Ni la cristiana El juramento que Él hizo Proclamare sin cesar la misericordia del Señor La misericordia del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Amén. Y profetizó. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso salvador de la casa de Daniel. Así lo había anunciado en ese antiguo, por boca de sus antiguas profetas. Él nos hablaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos agradecen, mostrando así su misericordia a nuestros padres, acordándose de su santa herencia. El Señor juró a nuestro Padre Abraham concedernos que libres ya de nuestros enemigos y le sirviéramos el temor en santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Y aquí mismo, te llamarán profeta de la justicia, porque das delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la increíble misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en el agua, para iluminar a los que viven de piñeras y de sombras del muerto, para girar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Por favor, tomen así un momento. Que la familia tenga una prima que conocemos, porque en la Biblia la menciona, seguramente tendría muchas más, pero aquí solo se habla de su prima Isabel, que estaba casado con un hombre sacerdote. El día pasado, veímos que este sacerdote tenía como aquí en Oaxaca, un tiempo de servicio en el templo. Siempre era sacerdote, pero solo de vez en cuando le tocaba dar un servicio en el templo. Y cuando le tocó, fue al templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén sería un poquito más chiquito que esta capilla, a pesar de que era el templo de Jerusalén, y estaba dividido por una cortina. Hagan de cuenta que, como a esta altura, aquí había una cortina desde el techo hasta el techo. Solamente los sacerdotes podían entrar. La gente se quedaba afuera, alrededor. Los hombres más cerca y las mujeres un poquito más atrás. Así era la costumbre de ellos. El sacerdote entraba, y cuando Zacarías entró, dice que jugó a donde estaba el altar de los perfumes. Háganle cuenta que había una mesita aquí al lado donde tenían unos perfumes. Y del otro lado, había una mesita con incienso. Y se halló ese incienso, cruzó, este lugar le llamaban el lugar santo. Pero después de la cortina, estaba el lugar que le llamaban el santo de los santos. O sea que era el lugar todavía más santo. Y solamente él podía entrar a mí, porque después de esa cortina, estaba el arca de la alianza. Una caja muy bonita, adornada por unos ángeles. Y dentro de esa caja, estaban los diez mandamientos que Dios le dio a ustedes. Y entró, para echar el incienso, así como me estaba haciendo a este lugar. Cuando él entró a hacer ese servicio simple, y por haber dudado que vas a quedar nuevo todos estos días, y así como se creó amigo, por engañar la misericordia de Dios, nos va a visitar el sol que nace de Navarra, para iluminar a los que viven en piedras y el sol del cuerpo, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Hermano, yo una vez podría pensar, ¿cómo llegar al camino de la paz? Y miren a este cuán incontestable, este niñito que Zacarías tenía en sus brazos, y que mueve, decapitado por las autoridades, asesinado, para alcanzar algo mejor. Pareciera que así es la vida, las cosas que verdaderamente valen la pena, las consigues por mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y a veces por dolor y lágrimas. Nada más y nada menos, que para que haya una vida, así también es. Hay dolor, hay sufrimiento, hay lágrimas, pero después viene una gran vida. Y así también, a veces para que logremos cosas buenas en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestro país, a veces tienen que pasar cosas, pero algunas tienen que decir, algunos dejan su vida, pero después viene algo mejor. y los que han dejado su vida, para que algo sea mejor, estos son los que se sienten orgullosos, de haber vivido de esa manera, de no haber sido cobardes, de no haber... vamos a regresar el ángelos, ¿verdad? porque esta noche, van a ser el rejito de la Biblia de María, con cada uno de los amigos. como una señora de la Biblia, que lleva el rejito, a todos los amigos, que está dando tiempo, de que las víctimas, se galv had很 como una cámara CBS. Amén. 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 Alón, ya está. Tengo una. Tengo una. De la chila. Aquí en la cámara. Mira, ya después que hable, tú le tomas uno para que salga. Para que hable de aquí y de fuera. Aquí la va. Pero él va a hablar mucho, para que tú le toman. Ale, ahora sabes lo que va a ser. Amén. Ya mi hijo, tengo otro lástima. Ojo, te llamo, chico. Estamos muy contentos de esta noche, estamos muy contentos de esta noche que estamos en casa con mis jardines, estamos desesperados, el apoyo de él que está desesperado, estamos contentos. Gracias. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí está Payeto, mira. Sí, póngalo por favor. Aquí está Payeto, mira. Aquí está Payeto, cómo es. Aquí está Payeto, mira. Dale, gracias a Dios. Aquí está Payeto. Estamos caballos. Qué bueno que está aquí Payeto. El que está bien, está, nuestras putas. Un poquito para que... ¡Lana! ¡Lana! Dale, ¿eso? Eso. Vamos a otro. María, la Virgen María y San José que todo el tiempo estuvo al lado de su esposa. Pero a partir de ahí, en ningún momento hay quien sepa realmente el día, la fecha y mucho menos la hora. Solamente la Virgen que sufrió el nacimiento en carne propia es la única que sabe cómo fue el nacimiento. y allí para acá y allí para acá todos, en cualquier parte, se celebra, pero únicamente se hace un recordatorio y otro nacimiento. Por eso, no en todas partes se va a celebrar de la misma manera, sino que cada quien en sus lugares van más o menos tratando de solemnitar el nacimiento. Pero nadie sabe de verdad cómo fue. A veces nos rebeñamos unos a los otros o nos rebeñamos tantito. No, se ocurre. ¿A qué hora va a pasar? ¿O qué ya está pasando? ¿Ahora? ¿O qué piensa de qué? ¿O qué tiene que terminar de las tardes horas? Eso, en ningún momento podemos saber qué hora fue el nacimiento. Únicamente lo celebramos. Si nos fijamos hasta los mismos dos cerroches que celebran la misa, ¿por qué pueden celebrar la misa unos días antes o unos días después? Porque es por lo mismo se está haciendo un recordatorio. En ningún momento va a ser como fue. Lo importante para todos nosotros es estar con fe y devoción. Darle su lugar a Dios el lugar que merece. Lo que sí en ningún momento en esta festividad a pesar que se dice que es una fiesta muy alegre, pero en ningún momento debemos hacer lo que dice el dicho celebrarlo revuelto. Se celebrará la fiesta junto a todos en el nombre del Señor. Y le damos a todos bendito sea por siempre. el Señor que alimenta nuestra esperanza por un mundo nuevo que esté con todos nosotros y con su espíritu. Hermanos y hermanas, humildemente, con corazón arrepentido, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Reconociéndonos que somos pecadores, que diariamente ofendemos a Dios, especialmente ofendiendo a nuestros hermanos. que decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que pecado mucho de pensamientos, palabras, obras, misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María siempre dice a los ángeles, a los santos y a los seres hermanos que se dan por mí ante Dios en nuestro Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, nos ha nacido el salvador. Aléjate los cielos y la tierra, resumbre el mar y el mundo submarino. Sarten de rojo el campo y cuando encierra, manifieste en los boches de los hijos. Hoy nos ha nacido, que es salvador. Regocija todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia, respitud, serán las normas con las que rija a todas las naciones. Hoy nos ha nacido, que es salvador. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza, Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y publicarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar palabra de Dios. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Hermanos y hermanas, vamos a escuchar al Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! Les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontraron al niño envuelto en pañales y recortado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Paz a los hombres de buena voluntad! Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En estos momentos vamos a realizar la ceremonia del nacimiento del niño Dios. Los percibieron sus luchicistas, sus silbacitos. Van a encender a los luchicistas, los silbacitos. Queman los puestos y cantamos como los ángeles que cantaron gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¡Cantamos! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y resucitemos contigo en la gloria para librarnos del infierno y amarte con los santos y los santos por toda la eternidad en el cielo. Así será. Amén. 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 En la gloria te cantan angélicas voces, para que te duermas y del sueño goces. Palabrón, niño, alcalá Marrón, que bendice el mundo solo por mi amor. Coros celestiales con su dulce acento Canten la aventura desde el nacimiento Hola, roro, niño, hola, roro, ro Que veniste al mundo solo por mi amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no F uneasyó furniture Eso lo que vale más de todo costumbres nunca habrá costumbres malas sino costumbres buenas especialmente para la fuerza de Dios hay que apartarlo por más bonito nos ponemos de pie y vamos a reducir la protección de Dios de Dios Dios verdadero entendránlo en la carrera que la niña más tristeza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo que en el nombre de la vida vive y se hizo hombre y por nuestra causa fue publicado el tiempo de son sus filetes para que el Señor fue presentado en los actividades que se hervía según las escrituras y sobre el cielo que está sentada la derecha del padre y de una orden de su gloria para su fe a niños y muertos y su reino no tendrá fin veo en los cinco santos que en el amor de vida que procede del padre y el hijo que con el padre y el hijo recibe en la misma alegración y gloria y que habló con los profetas veo en la iglesia pero una santa patólica y apostólica confieso con el todo los firmes para el perdón de los pecados espero la recuperación de los muertos y la recuperación del mundo futuro amén con estos momentos vamos a hacer nuestras peticiones o hacer la oración universal especialmente vamos a tener por todos los que estamos aquí reunidos acompañando a los mayordomos después realmente nos han invitado para su celebración de la fiesta vamos a pedir al niño Dios que las formas de bendiciones creo que nos estamos atendiendo a todos de alguna manera y también hay que tenerlo paciente en decidirlo tanto salveriando porque a todos nos están dando atención vamos a pedirle al niño Dios que les pague el tiempo por uno de todos los que están importándose por la festividad oremos al Señor que oramos al Señor vamos a pedir también por todos los niños especialmente los que han participado y van a seguir todavía participando en seguida en la entrada de los pastores y también por la buena voluntad de ellos que interesa participar parece nada pero no todos les gusta participar vamos a pedirle al niño Dios que los alienten con su espíritu para que así como ahora van a participar y también para que sea necesario también les mal con el corazón participar en las fotos de Dios oremos al Señor y oramos al Señor vamos a pedir por la necesidad de la Santa Madre Iglesia y por la Iglesia local oremos al Señor y oramos al Señor vamos a pedir por todos los dolores y por la salvación del mundo entero oremos al Señor y oramos al Señor vamos a pedir por todas las aquellas personas que se encuentran con necesidades particulares a veces parece que todos nos vemos bien más no sabemos las necesidades que padecen cada uno vamos a pedirle al niño Dios que remedie todas las necesidades particulares oremos al Señor y oramos al Señor vamos a pedir por la necesidad las necesidades de la comunidad entera para que Dios nuestro Señor nos mantenga especialmente unidos más unidos en la fe unidos en la Iglesia unidos trabajando por el Reino de Dios oremos al Señor y oramos al Señor vamos a pedir también por las vocaciones de los dolores para que Dios nuestro Señor también elija más jóvenes para el retoño oremos al Señor y oramos al Señor vamos a pedir especialmente por nuestro párrafo que coordina toda la parroquia oremos al Señor y oramos al Señor otro beso que te hemos pedido Señor te alabamos y te damos gracias te alabamos Señor y te damos gracias todo esto que lo pedimos aquí tú que vivís y reyes por los siglos de los siglos amén bien leemos a la invitación de nuestro Señor y seguro que no solo lo llamamos hijos de hijos de Dios sino que lo somos decimos con toda la franqueza y como siempre que somos hijos e hijas bien solo padres y que perdonamos a todos que nos ofenden nos damos fraternalmente el saludo de la paz quiero que seas feliz feliz con Jesús feliz con Jesús feliz con Jesús por eso te doy una brasa de paz deseando que vivas el amor en este momento vamos a recibir a los niños que cantamos vamos a poder el amor vamos a poder a ver a este niño lira a ver a este niño la gloria a ver a este niño la gloria a ver a este niño Yo soy el ángel Robert, yo soy el ángel Robert, yo he decidido anunciar el nacimiento de mi conocida en la costada. Dios es padre que me dio el dedo a un salvador, ya llegó el feliz momento que vino a la costada. Le sigo a los hermanos míos y a mi gente ya le he picado, que después vamos a ver los niños tan importados. Dicho no será hasta ahora que se cumplió la promesa, he hecho por Dios tu espada, no me merece la tristeza. Váldigo Cordero, celestial, yo te ofrezco el abrigo de mi corazón. Mi niñito querido, mi niñito adorado, si tú corre el fin de la costada. Hay un suceso de conocimiento, mi niñito en mi corazón, y muchos momentos que puedo tener que me hiciera. Yo soy el rey del sol. Aunque fuera el fin del mundo, sin cansarme en tu vida, voy a contestar a María y al santo niño Manuel. Santo niño me avergüenzo de traerte con lo dios, indigno desde ti el tesoro. Vale más miras e inciensos que la tierra y el letal. Mi hermoso el delinquido, me atormenta la conciencia. Ten piedad en mi existencia, espero y me te pido para vivir en mi alma. Yo sé bien que bondadoso, desde el padre me entendiste, y de mí no construciste el descanso y más valioso de la humana redención. Pecadorso es un segundo, he vivido como un ciego. Por eso, hoy mi niño te rego, me consideras desde luego, que después que cruces el mundo, sienta y en otro mundo, y me he hecho televisión. Amén. 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 Yo soy el dueño espado, no podemos engañarnos, señorío, hemos llegado, las estrellas nos han ocultado, aquí le voy a agradecer, hermoso y bienvenido, hijo del poderoso. Gracias tu dueño hermoso, que me aconseja que te haces poder hasta tu llegar Bendito soy niña linda, que te permites a mi cama, que te preocupes a mi bella Bendito soy tu dueño, que te haces un sentido amor Bendito que me necesitas, que me ganas de su grande Que tienes todas las fringas, y dales los gritos Porque eres el niño Dios, acepta mi violencia Niño de mi perdona, ojo a tu primer perdona Mi padre llevo mi sentencia, en prueba de condición Te solicito el perdón, por el tiempo de asistencia, que tengo de mi clemencia, y eso me permití Yo quería que iba a tratar, y esa siempre se venga, a mi me dio su malado a un cierto visitado En el pacto de la ley, en el pacto de la ley, en el pacto de la ley, en el pacto de la estrella Con trajo de mi gente, con un inicio de su bonita Divina criatura de ella, divinísimo hijo de Dios Recude el niño de mi, que me da un rato de gracia, y a vos de desgracia Que con trajo de mi hijo, y que con tu amor Amén. 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 Y dice, Abby, ¿eh? Abby, Abby, por ahí, que ven yo, pero a ti. A esta, mi guita linda, que no tiene principio y fin, ahora le van a tocar la guitarra increíble. A esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo. A esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, pero a esta, mi guita linda, que ven yo, Queda a ver solo dos y tres días. Esta noche nos unimos con mucha generación. Es feliz que nos sentimos viviendo en nuestra adoración. Aquí estamos, Madriolito, esa es nuestra visión. En los grandes fundamentos, una lucha y un brillar, era el Nuevo Testamento que se tenía que formar, y con este nacimiento, la gloria nos vino a dar. Aquí estamos, Madriolito, esa es nuestra visión. ¡Gracias! 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 La joven que rezando estaba, al momento se aturbó al recibir el saludo que tanto la sorprendió. Dijo, ¿cómo puedo ser mi madre, vivir sin permanezco yo? ¡Gracias! 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 Suido. ¡Gracias! ¡Gracias! Y le llamará Jesús. Y es como cumplimos en este video. Muchas gracias. Recuerda seguirnos, darle like y compartir. Hasta luego. Gracias.